Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Vidal. Quiero aprovechar estas imágenes para dirigirme a ustedes y confirmarles que el próximo 23 de noviembre estaré con todos ustedes en Lima, Perú. Estaremos compartiendo un concierto junto con toda la banda en vivo, compartiendo el último trabajo. También a partir de las 7 de la tarde estaré allí predicando. Así que no lo olviden, les espero el 23 de noviembre. Que Dios los bendiga.